Del mismo modo que entrenamos el cuerpo para ser más fuertes, hay que hacerlo con el cerebro para ser más optimistas. En casos diarreicos, ¿por qué se puede consumir limón y no naranja si ambos alimentos son ricos en fibra? La naranja no contiene taninos y el limón sí. Los taninos son sustancias astringentes y por eso se recomienda el limón en el caso de diarrea. La naranja estimula la liberación de la dilis, es colagoga y facilita el tránsito intestinal y se desaconseja en estado diarreico. Por otro lado, el limón solo se aprovecha el jugo colado para que sea astringente y para que no contenga fibra. ¿Por qué se puede consumir yogur en lugar de leche en la fase aguda de diarrea? Durante el proceso diarreico es común que se produzca un déficit de lactosa, que es una sustancia presente en el intestino, que es capaz de romper la lactosa de la leche en glucosa y galactosa, que son dos azúcares, para poder ser aprovechada por nuestro organismo. Por eso la leche empeora la diarrea. Esto no sucede con el yogur, ya que tiene mucha menos lactosa que la leche. Y las bacterias la transforman en ácido láctico. Una diarrea puede tratarse solo con la toma de líquidos permitidos, agua, agua de compota, rica en pectina y pectatos, caldo de verdura colado, agua de arroz, té, mate cocido oliviano, para reponer los líquidos y los minerales como sodio, potasio y calcio. Luego de las 4 horas se puede comenzar probando tolerancia con la alimentación. Por ejemplo, manzana rallada, que hay que dejarlo un rato para que se oscurezca y que se puedan aprovechar los taninos, que son sustancias astringentes. También un poco de arroz blanco, bien cocido, pollo sin piel, probando siempre la tolerancia, quesos compactos, de rayar. No obstante, hay situaciones que requieren más atención para ver si hay alguna causa viral. Los especialistas destacan que, junto con la administración de sales de rehidratación oral y la realimentación, se debería restringir la utilización de antibióticos en casos de diarrea viral, ya que favorecen la resistencia. Sugieren que la diarrea siga su curso natural, ya que por lo general se cura espontáneamente en el transcurso de un par de días, más o menos. Tampoco recomiendan los fármacos para eliminar el peristaltismo intestinal, es decir, la diarrea. En los niños, la aparición de procesos diarreicos no solo es más frecuente, sino que el perfil se agrava entre los de menos edad, debido a que la deshidratación en el organismo de los neonatos es también más fácil. En los más pequeños, la administración de suero de forma precoz va a evitar la deshidratación, reduciendo la mortalidad infantil y además disminuye la necesidad de hospitalización. La diarrea muchas veces cede tomando líquidos y probando tolerancia con los alimentos que acabo de mencionar. Dios quita, pero cuando devuelve, multiplica.